¡Suscríbete al canal! Para intentar hacer algo distinto el próximo domingo Bueno, ya lo que nos toca a nosotros ahora es descansar Y seguir las órdenes de Justin Que él es el que sabe que tenemos que hacer ¿Cómo manejas el tema de la presión, verdad? Alrededor suyo, aunque se habla mucho de la participación que han tenido en ese torneo No, no ponerle mente a eso, no No ponerle mente porque Tanto hoy te pueden tirar arriba y mañana te pueden tirar abajo Entonces, si hablan bien, bienvenido Si hablan más, bienvenido también Yo sé lo que hay dentro de la cancha Y lo mío es funcionar con mis compañeros Y que el entrenador esté contento ¿Cómo parecía el invicto del Herediano también, verdad? Algo que estaba ahí pendiente para cualquier equipo Sí, sí, ahí lo vieron, ganamos y pues lo rompimos Fue un partido complicado para Kevin, verdad? Tuvo algunas acciones que dejaron dudas a la hora de salir Pero el penal, ¿qué tanto puede ayudar eso en la confianza de un jugador y en la posición de él? No, nada, Kevin ha venido haciendo un trabajo espectacular Ya ustedes lo han visto en la portería Es el portero creo que menos goles le han metido Y pues nada, es un partido, todos podemos equivocarnos, ¿no? Y obviamente, somos seres humanos Y pues nada, ganamos, que es lo importante Luis, ¿cómo te sentís, Luis? Todo bien, me siento bien Un poco desgastado por el partido, pero me siento bien Luis, ¿qué fue de marcar la clave? Ahora, sabiendo que esto se alarga una gran final Contra este equipo Herediano Bueno, la clave es lo que hemos venido haciendo Salir a pelear cada pelota como si fuera la última La unión de todo el equipo Y tratar de ganar, que es el objetivo ¿Cuánto le hicieron un primer título con el Zapriza a nivel personal también? Muchísimo Sí, muchísimo Desde que ya aquí se los di a mis compañeros, ¿no? Que íbamos a ir partido a partido Y pues sí, claro que me ilusiona mucho tener por primera vez un título aquí Luis, ¿qué mensaje le da a la afición? Que bueno, me imagino que debe estar súper motivado Nada, que nosotros estamos súper contentos con ellos Con el apoyo que nos han brindado Y pues nada, que sigan Que el próximo partido que nos estén apoyando ahí Que nosotros vamos a dar todo dentro de la cancha